El Diente Calienta 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 A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chefe, llegan los chefe 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 Desde que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego El diente calienta, el diente calienta. 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 El diente calienta, el diente calienta.